Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Continuamos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3, claro, porque hay aquí un déficit rarísimo. Miren, mi gente, quería comentarles que Sandra Berrocal y La Piri, ustedes saben que La Piri es íntima de Yailin, y Sandra Berrocal ha hecho un sinnúmero de comentarios no muy a favor, no muy agradable hacia Yailin. Entonces, La Piri la enfrentó, y se encontraron en un lugar, y pasó, se iba al mar, el verdadero reperpero. Sí, sí, Sandra agarra ese palito negro. Sandra publica... Ay, hombre. Mira, Sandra dice en Instagram, por respeto a Bombón, en la tienda que ya estaba, no se dio a más. Oye, Piri, es defensora de Yailin, y me dijo de todo en un centro público. Solo te recuerdo, amor, eres un hombre, y yo mujer. Nos vemos esta tarde en Sin Filtro. Bueno. La Piri le responde, A la Sandra que busque su puesto, que bastante cola que tiene que le pisen. Tú tenías que volarme, mamá. Ponte en tu puesto y deja de andar de doble voz, de carobrito y candy. Tengo palabras para ti hoy en Enfogarate. También publicó, pero el diablo es sucio. Tú tenías que brincarle a Caro, que hizo de todo contigo. Bueno. Está fuerte. La Piri fue fuerte en esos comentarios que hizo. Y no entiendo por qué juntarse en un lugar y buscarse ese tipo de problemas, porque no había, no hay necesidad de que yo me junte con una persona enemiga a mí y que yo tenga que, por eso, de ponerme de inmaduro a decirle cosas. Uno tiene que manejarse. Aquí cada quien es profesional y sabe lo que hace. Y yo no veo necesidad de que la Piri se pusiera a bocearle cosas a Sandra por Yailin. Recuérdate que la Piri viene de un barrio. Ah, yo no sabía. Son gente también que a veces el barrio no se lleva ni siquiera donde tú viviste. A veces el barrio se lleva en el corazón y en la mente. Y creo que es una persona totalmente chopa. ¿La Piri? Claro que sí, claro que sí. La Piri de Lambona. Entonces, esas son las actitudes que toman ese tipo de personas. Porque la Piri no tiene dominio de lo que piensan ni de lo que hablan, porque la Piri era una de las primeras que acababa Yailin en el programa, cuando estaban los problemas de Tecachi. Y yo te voy a decir algo. Yo también tengo amigas. Y si yo tengo una amiga en una situación parecida a la de Yailin, tenga o no tenga la razón, mi deber es apoyarla, no acabarla. Entonces, después que la acaba, andaba ahí en una villa bailando, disfrutando de todos los beneficios que Yailin le podía ofrecer como amiga para después entonces salirla a defender. Y eso molesta a los que vemos ese tipo de cosas. Y esa actitud que ella tomó es lo que ella lleva en la sangre, mi amor, el barrio encendido. Y dichos hayan, no les da las copas de Gile como el Tecachi. ¿Qué opinas tú, brillante? Deja el teléfono, el diablo ese, que tú ahí en el teléfono. Habla ahí que tú tienes que... ¡Ay, more! Lo pusiste en exposición, mi amor. More, claro que... Lo dije de Instagram. ¿Qué leíste? No, dale. Dale, rompe. ¿Qué tú opinas? Vamos a ver. Dale. ¿Sobre qué? ¿Sobre la Piri, no? Suelta la Piri en banda. More, pero no, no me hagas ese descaro. A mí no, a mí no me hagas ese descaro, papi. No. ¿Pero qué te digo? Muchachito tan bonito y descarado, ¿no? Sí, pero esos son chismes de mujer y de la Piri. La Piri es un hombre, que te recuerdo. Una mujer moderna. Con una Piri flaco y... Con un pirulo grandísimo. Cuando viene, está más grande que el tuyo. Rony, ¿cómo te sabe eso? No, more, ¿por qué los flacos así tienden a tener una vaina verdad? ¿O me equivoco? Ay, yo qué lechizada con el doctorcito, mi amor, y mira. No, ya tú sabes. El doctorcito no corre, eso no corre. No corre, more. Pero yo... Entonces nada. Yo entiendo, yo entiendo, volviendo, entrando en materia de nuevo al tema de la Piri y Sandra Verrocarr, yo entiendo que la Piri, eso estuvo de más. La Piri no debió de hacer ese tipo de acción. Yo siento que debió manejarse y debió manejar quizás la ira, quizás el odio, quizás lo que tenía que decirle. Yo creo que ella debió esperar el día de hoy y si se sentía incómoda con cualquier situación, debió de hacerlo en el micrófono. Yo tengo una inquietud. La pipa es... No te escucho. Ahora sí. Yo tengo la... Todavía. No, hay que... Ahora sí. Ahora sí. Señora, esto es en vivo. Yo tengo una inquietud. La tipa está con cuerpo voluntuoso, no recuerdo el nombre, que andaba con la Piri y Yailin en una villa. Esa no fue la manzana de la discordia por la que Yailin le dijo cuernero a Tecachi. La Gigi, tú dices. No. La muchacha que... Ah, sí. Sí, sí. Entonces, yo en verdad he llegado... Ay, sí, es verdad. Y anda con ella ahora. Anabel se llama. Anabel. Yo he llegado a creer. Anabel Britani. Yo he llegado a creer que es que o Yailin le está patinando la cabeza, o ella y Tecachi tienen un complot para hacer un disturbio, mantenerse en el sonido. Un escándalo. Un escándalo todos los días para mantenerse montado en la ola del sonido, porque es que eso no tiene ni principio ni fin. Porque hoy publican cuernero, sin número de video, que si ya estaba con Tecachi, que el diablo y su madre. Y después, entonces, en una villa compartiendo como los tres mejores amigos. Eso está loco. Eso es de locos. Ellos sabrán su lío que ellos hacen en alta. Bueno, por otro lado, ya saliendo de ese tema, ahí vimos que apresaron a Dillon Baby. ¿Qué? Lo apresaron por el caso con la menor en San Cristóbal y la cédula falsa tras denuncia de Tolentino. Ay, pero es que Dillon Baby da miedo. Ese niño da miedo cuando uno lo ve. Ay, no. Mira, fíjate que Dillon Baby se ve raro y extraño y de todo, pero para mí, para mí, Dillon Baby es un excelente persona y tiene un buen corazón. Yo entiendo que quizás por todas las loqueras que él hace en las redes sociales, las personas no pueden llevarse de lo que uno ve en las redes sociales, porque la vida y el mundo que uno ve en las redes sociales es muy distinto a la realidad de las personas. Quizás Tolentino tendrá sus razones, lo que sea, él ha puesto sus huevos. Tú no has escuchado la canción de Dillon Crema. Sí, claro. Yo he escuchado todo eso y toda la falta de respeto de él. Pero recuerda que él es un joven que lo que está haciendo y en su formato es curándose. Sí, y Tolentino lo sabe, por eso lo han chanceado tanto. Entonces, Tolentino no anda en relajo, no anda en esa con nadie. Tolentino lo que quiere es darse a respetar. ¿Por qué? Porque Tolentino lo que ha venido haciendo es un buen trabajo, ha venido poniendo el país y a la gente en su lugar, ha quitado del medio a un sinnúmero de ratas. Ya lo sabe. Que andan en la calle poniendo el desorden y quizás la forma en que Dillon Baby se maneja para buscar sonido, para buscar view, para pegarse en la música. Tolentino no se identifica mucho y Tolentino lo ve como una falta de respeto. Cosas que quizás nosotros no vemos, quizás nosotros lo disfrutamos como espectadores de ese contenido que él hace, que es muy diferente y muy distinto al que la gente está acostumbrado a ver y está, tú sabes. Mira, por ejemplo, cada quien o una persona en sus cinco sentidos sabe con quién puede relajar y con quién no. Yo entiendo que Dillon Baby tenga su propio formato de trabajar y tenga su propia manera de mantener el sonido y de mantener su carrera, pero es lo que te digo, hay que saber con quién uno se mete y con quién no y con quién uno relaja y con quién no. Por ejemplo, en mi casa yo puedo bromear con mi mamá porque mi mamá es chévere, pero con mi papá yo no relajo. Con mi papá yo no relajo. Entonces, ahí viene. Tolentino es una persona ya de edad, es una persona que no está montado en esa ola que estamos montados nosotros, coge la cuerda fácil porque es una persona que está acostumbrada al respeto. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones este muchacho lo ha retado y le ha faltado. Que también, en muchas ocasiones también, él le ha pedido disculpas y que eso es chelcha y que eso es esto. Entonces, no sé a qué fin Tolentino quiere llegar con este caso, sé que hay un caso de una menor que es macha que engañó al país, macha engañó al país completo, al país y al mundo con su edad. ¿Y qué edad tiene macha? 16 años. Entonces, ella nos engañó a todos y es como yo digo, de la misma manera que ella engañó al país, de esa misma manera, pudo engañar a Dillon Baby. Claro. Con la cédula falsa, diciendo que era mayor y que aquello, tú me entiendes. Es tanto así, que en un video, que yo creo que eso fue lo que este niño hizo por sonido, Dillon Baby le dice a Tolentino como que fue sus familiares, que la vendieron, que fue sus familiares, como que quisieron que ellos estuvieran juntos, salir de ella, algo así. Es que yo honestamente. Y se lo creo. No creo. Yo no. Esas cosas que ellos hacen. Yo entiendo desde el día uno que todo lo que hace Dillon Baby es para buscar sonido. Y ahí es donde voy. Hoy, no todo el sonido es bueno y no todo el sonido se busca. Sí. Porque lo hemos visto ahí en las redes sociales, con gente indigente de la calle. Casualmente lo del embarazo, que ella dijo que quería como salir de un embarazo. Y que fue un sonido. Y que fue un sonido. ¿Tú me entiendes? Que Jessica Pereira se sintió muy afectada con eso, porque al ella no poder tener hijos, se sintió muy afectada porque eso básicamente fue una burla para aquellas mujeres que no pueden tener hijos. Entonces, ahí es donde voy. Ahí Tolentino tiene que tomar carta en el asunto y todas esas observaciones y también todos esos huevos que esos niños han puesto. Y mejor, en vez de detenerlo, meterlo preso y aquello, ofrecerle ayuda profesional para que ellos mejoren como personas, se unan a la sociedad de una mejor manera. Sí, porque Tolentino ya se está poniendo al nivel de él. Claro. A enfrentarlo a él. Entonces, eso es lo que yo digo. Con Dillon Baby no hay quien pueda. Que él, honestamente, se están poniendo en una situación que él, Dillon Baby lo está llevando a su terreno. Claro, claro. Entonces, Tolentino es muy inteligente, es muy profesional y yo entiendo que él debe sacar lo mejor de esta situación. Que Tolentino, inclusive, le está dando, yo me imagino a Dillon muerto de la risa porque le está dando el sonido que él quiere. No, Dillon Baby va a parar. Porque Dillon Baby hace todos sus llamados a Tolentino esperando una respuesta de Tolentino y Tolentino le está dando la respuesta. Para pegarse, porque eso es lo que Dillon quería, pegarse. Entonces, nada, vamos a ver, esperemos que en esta situación se pueda sacar. Él va a tener que pagar a la hora. Se puedan sacar buenos resultados y que Tolentino haga lo mejor, como siempre ha venido haciendo desde el día uno que viene a las redes sociales Justicia. y que saque lo mejor de Dillon Baby, de Macha y de toda esa gente en Macha. No la hemos visto ya cantando de nuevo. No, le prohibieron ya ir a... Es que uno a menos no puede cantar en una discoteca. Entonces, imagínate, con identificación falsa, ¿qué dueño de discoteca se va a meter en rojo por Macha? Ninguno. Entonces, fiesta sin publicidad. Multa, le podemos poner su multa. Exacto, fiesta sin publicidad, no hay fiesta. Entonces, nada. Esa carterita de Diego. Nos vemos, vamos a despedir. Mira, en el bloque entero nos dijiste dos palabras. ¿Y quién puede contigo? Porque tú tienes... Nada, mi gente, nos vemos mañana de 4 a 6 de la tarde. De La Oficina Caliente por Festival 90.3. Chaito pues. Sigue conectado con este, su programa radial. La Oficina Caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente.